Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. Suscríbete y activa todas las notificaciones. Fernando del Solar fue dado de alta y ya se encuentra en su casa. Luego de largas semanas de angustia e incertidumbre que vivió el conductor Fernando del Solar, debido a la neumonía que padeció, ahora ya puede sentirse aliviado, pues salió del hospital el pasado 31 de enero, un mes y medio después de estar internado. El representante del también actor Aaron Olvera contó a la revista TV Notas que la noticia se mantuvo privada debido a que quiere que Fernando del Solar descanse. Salió el pasado 31 de enero, no lo habíamos querido decir para que él estuviera tranquilo, pero es un motivo de alegría después de un mes y medio y él está muy bien, recuperándose gracias a todo el equipo médico, explicó Olvera a dicho medio, quien además agregó que Fernando del Solar aún no puede dar ninguna entrevista, esto debido al instrumental que se usó para salvarle la vida, por lo que tiene las cuerdas vocales aún inflamadas. Aún no puede hablar por los aparatos que le pusieron para que pudiera respirar, sigue un poco lastimado de las cuerdas vocales, está haciendo todos estos ejercicios de vocalización y parece que está avanzando favorablemente. El médico le va a indicar hasta cuándo él podrá dar una declaración ya de viva voz, explicó Olvera. Para poder recuperar fuerza y peso, el argentino está en rehabilitación, en donde tiene que seguir ciertos ejercicios y dieta para ir progresando poco a poco. Su rehabilitación consiste en desde caminar, reforzar los músculos de las piernas, aunado a un ejercicio de oxigenación de los pulmones, ligas para hacer esfuerzo. El pasado jueves 6 de febrero ya fue su primer consulta y los resultados fueron satisfactorios. De un progreso de sanar con la neumonía, los cuidados son los ejercicios de rehabilitación, una buena alimentación y la optimización en su estado nutricional es excelente, agregó el representante. Esto no solo lo hace por él mismo, sino para poder pasar más tiempo con los pequeños Luciano y Paolo, quienes no lo pudieron visitar en el hospital ya que ellos también se enfermaron durante el mes de diciembre. Sus hijos no lo vieron en el hospital. Cuando él pasó a terapia media, los niños se enfermaron y ya no fueron, pero a los niños ya los vio. Han estado con él y eso ayuda mucho a Fernando. Es sorprendente cómo se recupera de las adversidades. Es todo un guerrero. Finalizó Olvera. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. ¡Gracias! ¡Gracias!